El agua que se obtiene es necesaria, entre otras muchas cosas, para plantar fuera de la época de lluvias, que unido a los cursos de agricultura, los padres obtienen los conocimientos necesarios para plantar y cocinar lo plantado. Esto mejora la alimentación de las familias y genera un excedente en su economía que, en muchos casos, les cambia la vida. Nuestro trabajo como voluntarios consiste en, por un lado, aportar este conocimiento básico sobre agricultura, elaboración de alimentos, economía e higiene, que nosotros hemos recibido con anterioridad. Y, por otro, hacer encuestas de seguimiento todos los veranos para estar al tanto de las necesidades y revisar el cumplimiento de los compromisos que se les pide antes de construir el pozo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!